Agradezco a DRIAC y a todo su equipo de trabajo que hizo posible que se realizara un videoclip contribuyendo así una vez más con la búsqueda de mi hijita María José Monroy Enciso. Gracias DRIAC por tu enorme corazón, por apoyarme y amigos por favor no dejen de compartir. Mil gracias. Esta historia data en el año 2010, una fecha trágica el 21 de septiembre, todo lo que escribo se basa en hechos reales, la vida de una madre cambió para siempre. Una noche cualquiera, encendí el ordenador, inmerso en la pantalla, se nubló mi sonrisa, cuando una mujer me pidió por favor que escribiera un tema para encontrar a su hija. Y no, no sé cómo empezar y ni siquiera sé si esto servirá de algo, pero con el tiempo vi que existen los milagros y que sería un idiota si no quisiera intentarlo. México, en un barrio de Tecámac, el drama florece entre el infierno y sus llamas, amanece el dolor de una forma ilógica, en lugar del crimen, una humilde óptica. Maribel es el nombre de la dama que vio a aquel monstruo disfrazado de hombre llevarse a su pequeña, nadie sabe dónde y aunque está encarcelado, miente o no responde. Rogando por su niña, suplica o no perderla, dejó que se llevara cualquier cosa de la tienda, pero sin embargo él la quería a ella. Han pasado siete años y no han vuelto a verla, pena, terror y llanto pintaban las paredes, todo sucedió en un mísero chasquido, cuando un desconocido rajó el cuello a Maribel, llevándose en brazos la mitad de sus latidos. Transcurre un mes y él es detenido porque una menor denuncia una violación, la policía le interroga y él afirma sin dudar que mató a la chiquilla y firma la declaración. Sin temblar explica que se deshizo del cuerpo, dio el lugar exacto pero nunca fue encontrado y un rayo de esperanza llegó al corazón de la princesa guerrera que desata sus manos. De la melancolía que la mantenía presa ahora reza sin descanso por una oportunidad, porque la investigación apunta que la cría puede ser víctima de una adopción ilegal. Se esfuma como el humo empujado por la brisa, señora de alma rota no asume la derrota, porque sabe que supe que puede seguir viva en suelo latino o en cualquier parte de Europa. La historia te bautiza como una madre coraje que cerró los puños y apretó los dientes para recorrer el mundo. Arrastrando la condena de tener que luchar nadando contra corriente, apoyo desde España, no te sientas sola. Hoy estoy contigo desde el centro de Madrid para recordar a todos que da igual lo que hay detrás, la injusticia es la injusticia sin importar el país. No tengas miedo cielo aunque sea duro el sendero porque tengo fe en ti y en que lo conseguiremos en que esto es un paso más para encontrar a tu hija si acabe el sufrimiento y puedas besarla de nuevo. Es la fotografía de la niña que raptaron dejando a una mujer consumida por el daño y este es el retrato que han dibujado para reconocerla después de siete años. Si tienes información contacta con este número, aunque sea un rumor no dejes pasar los días, Maribel jamás te rindas, pelea hasta el final. La vida es una batalla, esto va por ti María. La vida es una batalla, esto va por ti María.